Muy bien, me cuesta decirlo pero estoy listo, realmente espero que el comandante esté bien chicos, vamos a dedicarle el video enterito a esto, por supuesto dejándolo más importante. Bien, un deseo hacia las estrellas, con su canto y sus lágrimas ella envió una carta de amor que nunca va a llegar a las estrellas. Ah, son dos niveles, perfecto, entonces atención máxima, hice bien en separarlo. El huevo que era Cinderella había desaparecido rápidamente. Bien, murió. Bien, ¿estás seguro de lo que hiciste? Ahora nos va a ser más difícil seguir, bueno, cumplir nuestro objetivo sin Citilia. Oh, tenemos un nuevo personaje, perfecto. Así es, esto es lo que Bonegot quería. Lo importante es preservar la conciencia del comandante. Me estás confirmando que está bien, supongo. Aunque bueno, también es obvio que lo que quieren. Bien, de alguna manera quieren al comandante y usarlo para algo. Este tipo es increíble y muy importante. Al menos voy a, como dije, voy a seguir con esperanza hasta el final. Bien, ellos intentaron romper las atadoras de Citilia a costa de su vida. Y esa es una decisión que merece nuestro respeto. Bien, si me permite decirlo, lo que salimos perdiendo somos nosotros. Bien, ahora tenemos un montón de planes que van a ser complicados seguirlos, creo que lo que dice. Y estoy seguro que él tampoco va a tener la facilidad de seguir con sus investigamientos como siempre. Es cierto. Él había dicho que la heterozona estaba a punto de expandirse. Aunque no dijo el motivo de eso. Pero, ¿qué podemos hacer ahora sin Citilia? Ya no podemos detener la expansión. O convertir a... O convertirlos en nuestros soldados. Bien, él no me dijo mucho. Solamente me dio una orden específica y la estoy cumpliendo. No me dijo nada más. Deberíamos irnos antes de que las personas de Babilonia lleguen hasta aquí. Así que es un chico, parecía una chica. Está bien, está bien. Bien, por cierto, creo que no nos presentamos. Bien. ¡Ah, es Litos! ¡Ja! ¿Cómo así? Nah, me está cargando. Bien, mucho gusto, Lilith. Bueno. No murió Litos. Ah, era por eso que del principio... ¡Oh! ¡Qué cosa rara! Yo no sé qué movida habrá... ¡Au! Claro, en los primeros niveles había elegido una opción que... Decía, ¿de verdad eres una chica? Y Litos había respondido, ¿quieres comprobarlo tú mismo? Pero quiero que sepas que te voy a tachar de pervertido. ¡Así que era un chico! ¡Era por eso! No quiero saber el motivo de por qué estaba vestido como chica. Algo turbio habrá pasado. Además, vimos brevemente que tuvo una vida no muy fácil. El padre se ve que le pegaba. Y otro no sé qué más. No quiero innagar mucho, no quiero imaginármelo porque ya me hice ideas feas. Así que era un chico. Tenía sentido en realidad, ahora que lo veo. Bien, los dos ascendidos se fueron. Y Lami estaba esperando que la larga lluvia termine. Todo había pasado tal y como el comandante lo había anticipado. Después de que esto... Bueno, después de mucho tiempo finalmente la sirena salió a la superficie con el huevo en mano. Bien, alta concentración de virus punishing. Se acerca un ascendido. Bien, necesitamos un... Al escuadrón de élite, ahora mismo. Un ascendido, tiene razón. Porque me dirían Lamia, de todas formas. Para ellos, un ascendido lo es todo. Está bien. Ella se había preparado para esto. Sabía lo que iba a pasar. Bueno, claro, el... Bueno. Bien, ella había salido de la superficie. Todos los láser le estaban apuntando. Y no había nada más que hostilidad. Todos estaban en silencio esperando que el escuadrón de élite llegara. Ninguno de ellos se atrevió a poner... Bueno, a hacer un movimiento. Después de todo, era un ascendido que se mostró de la nada. Así que ella habló primero. Quiero devolverles esto. Ah, la placa de los dos soldados. Del comandante y del George Hall. ¿Los mataste? No. Estos nombres pertenecen a George Hall y al comandante del Grey Raven. Bien, no sé... Bueno, ¿estás segura de lo que estás diciendo? No sé... No sé qué es lo que le pasó a George Hall. Pero el comandante... Bueno, el Grey Raven aún sigue vivo. ¿Qué carajo? Me están volando la cabeza Hijos de perra ¿Qué te pasa? Me acaba Me acaba de volar la cabeza ¿Qué está pasando? ¡Estamos ahí! Chupala Bien Traduzco No sé acerca de Shorehal No sé acerca de Shorehal ¿Qué le pasó? Pero Todo el Grey Raven está Vivo y en buen estado ¿Estás seguro? Y acá estamos nosotros Esa es mi placa con mi nombre Enfrente de ella estaba un humano en perfectas condiciones Observando a Lamia Así es Se veía como una estrella Una que había visto antes Pero ahora está muy lejos Y no lo puede alcanzar Al menos ella decía Que este momento durará para siempre ¿Por qué tienes esto? Bien Con duda Los humanos recogieron las cosas Las cosas que Lamia le dio Las dos chapas Con el nombre Lamia no sabía Cómo explicar la situación Para que los demás no pensaran Que ella estaba mintiendo Así que Lamia Usó su as bajo la manga El código del comandante ¿Te suena de algo? Ellos se dieron cuenta de Bueno Lamia vio cómo la expresión De los humanos cambió Tú me contaste acerca de esto Más bien El otro tú Bien Él me dijo Que te habían abandonado En sus últimos momentos Bien Ella estaba rodeado De personas Que la estaban apuntando Así que estaba Como que temblando un poco Por favor Dame tiempo De explicar las cosas Está bien Increíble ¿Qué quieren que les diga chicos? No sé qué pensar Me hago teorías O sea El comandante Que estaba con ella Era simplemente Un comandante Que tenía los recuerdos Del comandante Una copia del comandante Que tenía sus recuerdos Y yo como tarado Pensando que era el verdadero Esa es mi primera teoría Y por el momento la única Porque a ver El comandante está vivito Y corriendo acá What the fuck Bien Dicho eso La multitud dio un paso atrás Lentamente Dándole tiempo a Lamia Como pidió Ella estaba explicando Toda la situación Estaba explicando Cómo sobrevivió Estaba explicando Acerca de los recuerdos Y acerca de las últimas Palabras de él Y está explicando Cómo ella aceptó Bueno Transmitir el último deseo Del comandante Del Grey Raven Está entre comillas Tengan en cuenta eso Bien Habíamos logrado Bueno Logramos encontrar La forma De salir al exterior También logramos Establecer una conexión Con Babilonia Pero nadie había respondido Nadie dijo nada Todo estaba en silencio Estoy seguro Que entiendes A lo que me refiero Tienes razón Celica me había Llamado con urgencia Me había dicho Me había dicho que tenía Una llamada Bien Seguramente la habrán tomado Como broma Como broma En ese momento Así es ¿Puedo preguntarte algo? Segura Ella ya sabía La respuesta a esa pregunta Pero aún así Tenía que preguntarlo Bien Supongamos Que estás en una situación Donde no puedes salvarte A ti mismo Por más que esperes ¿Aún así Estarías dispuesta A sacrificarte? ¿Por un futuro Que no es el tuyo? ¿Estarías dispuesta A dar tu vida Por eso? Lo haría ¿Por qué? Bien ¿Por qué harías eso A costa de tu vida? ¿Qué es lo que Obtienes con eso? ¿Por qué debería Obtener algo con eso? Por favor Dime No puedo darte Una respuesta A una pregunta Ambigua Para mí No se trata de Conseguir algo O de obtener algo Lo hago Porque yo quiero Todo el mundo Tiene una perspectiva Diferente Y eso depende De la persona Depende de la persona ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que cree? Bien Entregó el huevo Bien Vine a este lugar Para cumplir Mis deseos De la forma Más perfecta posible Ella respondió Firmemente Bien Los humanos La miraron A los ojos Sabiendo que ahora Va a separar Sus caminos Otra vez De los humanos Bien ¿Y esas personas Están aquí? Así que por favor Quiero que te la lleves Contigo Bien Este es su deseo Y una petición Para ti Bien Pero quiero que tengas Cuidado Quiero que tengas cuidado Ustedes son humanos Y no deben entrar En contacto con ella Ella sigue siendo Una heterocriatura Ella sabe De lo que es capaz Es una heterocriatura Así que lo último Que quiere Es ver que se repita La tragedia Entendido Bien Ella estaba viendo Como el comandante Se acercaba poco a poco Y en sus ojos Se notaba una especie De soledad Ella sabía Que estaban Todos preparados Para capturarla A pesar de todo Lo que ella hizo Los humanos No podían verla No podían verla Como alguien Como igual No podían verla Como igual Bien Abran la jaula Y encierren a Lamio Gracias Lamio Bueno Se fue No se dejó capturar Era obvio Bueno Era obvio No se porque Pensé que iba a dejarse Capturar Claramente Bien Se fue Búsquenla Se fue Era obvio Lamio Lamio Lami había desaparecido En este vasto océano Está bien La verdad Así es como la historia De un villano Entre comillas Llega al final Que hermoso La puta madre Tengo que decirlo Antes de que ella se diera cuenta Ya no llovía Y estaba todo claro No había ni una nube Que belleza Maldito Nunca pude Nunca Ay Dios Iba a decir Nunca en mi vida Disfruté tanto Una historia De Unishin Grey Reven Pero nada que ver Vengo disfrutando El juego Desde que salió En la versión global Y ando disfrutando Cada una Y de las malditas Historias que sale Más o menos De la historia principal Pero es que Esperaba esto La verdad Solamente estaba El despejado cielo Y la clara luna Que se veía Ella se había quedado Flotando ahí En medio del mar Estaba viendo Como la multitud Se alejaba poco a poco Y entre ellos Estaba el comandante Del Grey Reven Esas personas Que irradiaban Una luz Por un momento Ella pensó Que los humanos Se habían detenido Y se habían dado vuelta Para verla Por un momento Ella pensó Que alguien La había llamado Pero que tal Si era simplemente Un gracias Que tan hermoso Puede haber sido Haber escuchado Otro gracias Antes de despedirse Eso es mucho pedir No es tan simple Chicos No es tan simple Bien Pero como villano Supongo que estoy pidiendo Mucho ¿Verdad? Es que es complejo Ya La cosa No se limita A ser Villanos y héroes Lo vimos Lo vimos No es una asustación Muy Fácil Yo no voy a decir nada Porque Voy a cagarla Si digo algo Pero no había nada Ella no escuchó nada Simplemente había escuchado El susurro del viento Y de las olas Las sirenas Había quedado Mirándolos Por mucho tiempo Hasta que las luces Habían desaparecido En la distancia Ella había extendido Su mano Buscando Otro tipo De luz Como la luz Que da Las estrellas Están muy lejos Las estrellas Ella tuvo la oportunidad De tocar las estrellas Pero Lo dejó ir Porque recuerdo Esas palabras Continúa persiguiendo Las estrellas Y nunca te detengas Y siempre lo recordaré Ella va a recordar Siempre lo que El humano Le había dicho Y esa es la forma En la que ella Va a vivir esto Ahora Ahora En vez de agachar La cabeza Y permanecer Con el huevo Ella va a seguir Adelante No tengo arrepentimiento No tengo arrepentimiento Ella se Se estaba Repitiendo a sí misma De que la respuesta No va a cambiar Es solo que Ella ya no se arrepiente De nada Pero eso no significa Que No Eso no significa Que quiera rendirse A estar con los humanos Eso no significa Que ella No se sienta Sola O triste Después de todo Está sola En este barso O mar En este vasto mar Pero no voy a rendirme Va a llegar el día En el que ella De un paso En este distante cielo Pero cuánto tiempo tomará Tal vez tome mucho tiempo Después de todo La sirena Tiene una Gran cantidad De tiempo Me estás Me estás matando Con las portadas Forro Parecía que estaba Abrazando El mar Ella estaba Mirando Su reflejo En este mar Y al mismo tiempo Que vi a las estrellas Ella envió Una carta De amor Una carta Que nunca Va a poder llegar Dios Te amo Kuro Games Listo chicos El final Vamos a hacerlo Brevemente Bien Números O una carta Es una trampa Trampa o coincidencia Es el final chicos Bueno De alguna manera Es ambiguo Pero yo creo Que mi teoría Es posiblemente Que sea la más acertada Acerca de lo del comandante Hicieron una copia Del comandante Le transferieron los recuerdos Y pasó todo lo que vimos Hasta ahora Alguna clase de experimento No lo sé Pero estaba todo Más que planeado El comandante Del Grey Reven Estuvo bien Y está bien Yo estoy feliz La verdad Tengo una que otra duda Pero bueno La vamos llevando Muchos meses después De Merciful One Forro ¿Qué haces acá? Forra Ah no inventes Sé que soy un invitado No deseado Pero vine aquí Porque tengo Ah no Vine a este lugar Porque sé que tienes la llave Así es Nah hermano ¿Qué haces esta? No me digas Que ella era la Merciful One ¿Cómo se llamaba ella? Uy Me olvidé el nombre Ella había pericido En el Survive en Lucen En el nivel de Delib ¿Pero cómo se llamaba ella? Pucha Tengo el nombre En la punta de la lengua Y no me sale Qué coincidencia hermano Bueno No coincidencia Qué sorpresa Así que ella era Merciful One Dios mío Qué notición Bueno Vamos a terminar Con un gran Final abierto Y con toda la duda Estoy segurísimo Bueno 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 Y ahora ¿Qué? Otro enemigo más Váyanse a cagar Loco Kuro Games Para un poco Dios ¿Quién es ahora? No me va a decir Ella se estaba riendo Hasta que se dio Bueno Se estaba riendo Porque se dio cuenta De algo Así que esta es tu lección ¿Verdad? Enfrente de ellos Había una pálida niña Que lentamente abrió Abrió los ojos No me jodas No me di cuenta Abrió los ojos Sabía Bueno Un nuevo enemigo Lo vamos a tener Que tener en cuenta Chicos Cosas ambiguas La conversación entre ellos Buscan la llave Básicamente Y nada más Ese mismo día En Babilonia Tenías La chapa Con el nombre De Short Hall Finalmente Te tomaste Un descanso Un descanso De todo ese trabajo Tedioso Y finalmente Estás en tu En tu ¿Cómo se llama? En tu cuarto Ahí está No me salía la palabra Uno de los clones Del comandante Del Grey Raven Había morido En ese incidente Así es como Concluyó ese incidente ¿Viste? Forros Ay Creo que es eso Básicamente Era un clon Una copia del comandante Que tenía sus recuerdos Y ahí todo lo que vimos Anda a cagar Chabón Yo me la comí Doblada Váyanse bien A cagar Forro Oscuro Games Me hiciste renegar Al pedo Bueno El comandante Está bien Lo que me Lo que me alegra Muchísimo La verdad Dios mío Puedo respirar Tranquilo En serio Estaba re tenso El comandante Nicola Cree firmemente Que era uno De los planes De los ascendidos Bueno Era obvio Damás y caballeros Nunca me sentí tan a gusto Jugando un nivel Tan jodidamente largo ¿Cuántos fueron? A ver 50 niveles Por ahí A ver 51 niveles Creo que si era uno De los más largos No sé si después Del de Noan O qué Pero Dios mío La verdad 30-35 La verdad Es que No sé ¿Qué quieren que diga? La verdad Vamos a darle Ah claro No se puede ver Bien No hay mucho que decir Damás y caballeros Lo más importante Fue eso La segunda parte Del final Nada Fue el comandante Recapitulando Y diciendo Que el protagonista Fue la copia Del comandante Pero bueno Llegó a su final No hay nada más Realmente que decir Damás y caballeros Lo digo Le repito Disfruté Como Nunca Esta maldita historia Lo estaba esperando Con muchas ganas Y no me decepcionó La verdad Fue una montaña rusa De emociones De peleas Temazos Locura Locura pura Y la cosa No se termina acá Yo solo voy a decir eso Faltan otras historias Que Mamita linda Mamita linda Yo voy a decir eso No más Así que Mi emoción No se termina acá Hay otras historias Las historias que se vienen Encima son Así que Estoy más que listo Chicos Espero que les haya servido Que les haya gustado Para cualquiera Que esté siguiendo Esta historia Bueno Que les haya ayudado A entender esta historia Brevemente Aunque bueno Lo vimos creo que De forma bastante completa Hice muy pocos cortes Dejé lo que Si era bastante importante Y una que otra cosa Que bueno Pasaba por ahí por el medio Pero dejé bastantes cosas Saqué lo que si Ya no era para nada importante Nada más Llegamos al final La verdad Siempre me sabe mal Despedirme así Pero disfruté Como nunca Esta historia Damas y caballeros El video se alargó bastante Pero no me arrepiento Espero que les haya gustado Y voy a estar atentos A cualquier trailer O cualquier cosa Que salga Para bueno Que luego reaccionemos Yo digo que La cosa no se termina acá Tan simple como eso Espero que les haya gustado Y los veo en el próximo video De Punishing Great Raven Adiós ¡Gracias! Adiós